Hola a todos queridos espectadores y espectadoras, bienvenidos de nuevo a nuestro canal Coodle Moodle. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las hojas de cálculo y vamos a mostraros cómo redondear números de manera efectiva en Google Sheets. Así que si estáis listos para perfeccionar vuestras habilidades en las hojas de cálculo, ¡vamos a empezar! Introducción al redondeo de números. Antes de comenzar a redondear números con fórmulas o de otra manera en Google Sheets es importante entender las razones por las que uno querría tener números redondeados. No se trata de una friquez sino que hay algunos razonamientos. Es decir, redondear números es una práctica muy recomendable en diversas situaciones por varias razones. La primera, simplicidad y claridad. Los números redondeados son más fáciles de leer y comprender, especialmente en presentaciones, informes, gráficos. Eliminar decimales innecesarios ayuda a simplificar la información para el receptor y hace que sea más accesible para todos. 2. Sobrecarga de información. La evitamos porque en ocasiones mostrar números con muchos decimales puede ser abrumador y distraer de los puntos claves que estáis tratando de comunicar. No se van a entender, se van a fijar en las minucias. Redondear permite transmitir la esencia de los datos sin distraer con detalles insignificantes. 3. Estimaciones rápidas. Al redondear podemos hacer estimaciones rápidas y cálculos mentales con mayor facilidad, que es útil cuando se necesitan hacer operaciones básicas o tomar decisiones muy rápidas. 4. Alineación con la precisión del contexto. En algunos casos los números precisos no son necesarios o relevantes en el contexto en el que se han utilizado. Redondear permite analizar los datos con la precisión necesaria para tomar decisiones o análisis. Por ejemplo, en el marketing digital, utilizando modelos data driven, se pueden tener conversiones como 3,2, 3,28, 45,9. Esto pues no aporta nada ese porcentaje o bueno, más bien ese decimal que nos queda por detrás, con lo que podemos redondear sin ningún tipo de problema. 4. Cumplimiento de normas o convenciones. Hay ciertas industrias o campos en las que puede haber normativa o convenciones que se requiera que los números se presenten de manera redondeada. Así se evitan malos entendidos para cumplir con estándares específicos. 5. Mejora de la legibilidad en gráficos. En gráficos y visualizaciones, los números redondeados pueden mejorar la legibilidad de las etiquetas y los ejes, lo que facilita la interpretación de la información por parte de los espectadores. Mayor foco en la tendencia general. En análisis estadísticos y tendencias, los números redondeados pueden destacar la dirección general de los datos sin distraer con los detalles específicos que venimos comentando. Es importante tener en cuenta que al redondear se debe realizar de manera adecuada y considerando ciertos contextos. En algunas situaciones, la precisión extrema sí es necesaria y el redondeo podría ser inapropiado. Esta decisión de redondear o no va a depender del propósito del análisis, de la audiencia, la expectativa de un entorno particular, la industria, etc. Si ya tenemos claro que necesitamos redondear, vamos a ello. Fórmulas para redondear números en Google Sheets. Antes de comenzar a redondear los números, es importante entender los conceptos básicos. En Google Sheets hay varias funciones que podemos usar para redondear números de diferentes maneras. Estas funciones son esencialmente para asegurarnos de que nuestros datos sean precisos y fáciles de entender. Vamos ahora a explorarlas. Primero, redondeando números enteros. Redondeo a números enteros. Vamos a mostrar cómo redondear números a la unidad más cercana. Empecemos con este que es el más sencillo. Vamos a poner aquí en la columna C7, redondeo números enteros. Vamos a abrir la columna para que se pueda leer todo ello. Nosotros ponemos siempre debajo el link para poder entrar, ¿de acuerdo? Entonces, pongamos que tenemos una columna, en este caso he puesto números random, pero podrían ser de precios. Por defecto me sale el dólar, ¿vale? Y necesitamos redondearlo el número más cercano para que quede mejor en los precios o porque así nos lo ha pedido nuestro jefe o nuestro manager. Entonces vamos a utilizar la fórmula redondear, ¿vale? Si le damos igual, nosotros lo tenemos en inglés, sería wrong, ¿vale? Dice, wrongs a number according to standard rules, es decir, redondea un número de acuerdo a las reglas estándares. En español sería redondear, más nosotros preferimos usar en inglés porque hay fórmulas que solo se aplican en inglés y hay otras que están en inglés. Vamos a coger la celda y bueno, vamos a ver más bien primero los detalles que nos dice esta fórmula y nos dice que tiene dos partes de la fórmula, bueno, tiene tres. Llamarle a su nombre, la sintaxis, round, y entre paréntesis tenemos uno que es obligatorio, que es el valor que en este caso, en este caso, perdón, estamos usando la celda B8, vamos a ponerlo, B8, y luego podemos decir cuánto queremos redondear, el número de decimales en el cual queremos redondear. Vamos a empezar con 0, le cerramos el paréntesis y que se nos queda, se nos ha quedado que desaparece el 31, se queda en 0, 0. Vamos a bajar y lo que encontramos es que aquí pasa de 193.813,89 a 193.814 porque el redondeo estándar dice que cuando el decimal es superior a 5, pues se redondea hacia el número de arriba. Aquí que vamos a encontrar que será, se queda en 131 y en el último caso en un dólar. ¿Vale? Vamos a coger la fórmula y la vamos a poner aquí para que todos la podáis ver. Le ponemos comillas porque si no le ponemos las comillas nos aparece el mismo número. ¿Vale? Cuando ponemos comillas no lo trata como una fórmula sino como texto. Nosotros podríamos utilizar igual, wrong, inventarnos aquí un número. Y como veis también me lo haría. ¿Vale? El valor podemos poner lo que queramos. ¿Listo? Súper fácil, ¿no? Pues vamos al siguiente. Bueno, ya hemos visto cómo redondear a números enteros. Pero ¿qué pasa si queremos redondear un número a un cierto número de decimales? Pues no hay problema. La misma fórmula nos va a servir. Vamos a poner aquí redondear a decimales. Abrimos espacio, medilla y lo ponemos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues de nuevo la fórmula round. Y de nuevo vamos a poner este número, pero en este caso vamos a poner el número 2. Como vemos, nos mantiene el número 1. ¿Vale? Vamos a cambiar aquí y vamos a poner, por ejemplo, aquí el 6. ¿Vale? ¿Vale? Bien. Vamos a quitar el 13 y vamos a poner aquí el 6. ¿Qué pasa? Que nos sube el decimal a 2. ¿Por qué? Por lo que comentábamos que el 6 hace que suba el anterior número. Si aquí ponemos 89, 1, que nos queda igual aquí el 89. ¿Vale? Es súper sencillo. Si aquí en vez de 31 fuera 35, pues nos sube a 35, aquí no cambia. Si subimos a 36, aquí no cambia. Si aquí ponemos 60, aquí se cambia. ¿De acuerdo? Bastante fácil. Aquí lo que vamos a ver es que en la fórmula, este número, el valor, los place de la fórmula corresponden a este número. Ahora, ¿qué sucede si necesitamos redondear siempre hacia arriba o hacia abajo? Porque ahora mismo estamos utilizando las reglas estándar de las matemáticas. Pero nosotros podemos manipular los datos hacia donde queremos. Pues tenemos una fórmula justo para esto. Bueno, más bien dos fórmulas. Vamos a poner aquí, redondear hacia arriba primero y aquí hacia abajo. ¿Qué vamos a utilizar? Pues ya no vamos a utilizar round, sino round up. Y va a ser el mismo caso. Seleccionamos el valor, seleccionamos el número y en este caso, daros cuenta la diferencia en que este número, el millón, este 121.092, aquí lo mantiene. Cuando redondeamos estándar se queda 91 y cuando le decimos para arriba, 92. 132 y aquí redondea hacia 2, que es bastante grande la diferencia. Vamos a poner aquí la fórmula de nuevo, para que cuando entréis en la hoja, podáis ver lo que hay aquí. Redondear para abajo, pues es bastante sencillo. Este es el round down y seleccionamos el valor, 0, para abajo y es el primer caso en el que nos deja en el 13 de los dos que hemos redondeado. Y en este caso pasa a 1. ¿Vale? Clicamos la fórmula, comillas, copiamos. ¿Qué ocurre si queremos cambiar y personalizar los números? Por ejemplo, queremos que se redondee hacia arriba en determinadas ocasiones, cuando un número sea mayor a una cifra, para no insuficial, y cuando sea menor, se redonde hacia el otro lado. Pues en este lado nos queda nestear fórmulas, ¿de acuerdo? Con catenar fórmulas, digamos, unirlas. ¿Vale? Entonces, redondear, personalizar, negrita, hacemos igual y entonces escribimos la fórmula. Y si decimos que B8 es mayor a 100.000, lo vamos a tirar hacia abajo. Y si es menor, pues roundup de 8, 0, y ya está. Cerramos paréntesis y queremos que para los casos que son mayores a 100.000, ha redondeado hacia abajo y para los menores, hacia arriba. De acuerdo, vamos a poner aquí y como veis la imaginación es el límite. No queremos dejar pasar la última opción, que es menos escalable, pero que suele funcionar también muy bien. Nosotros somos más de fórmulas en Q del Moodle, pero hay dos botones que nos pueden permitir redondear de una manera muy sencilla. Y ojo, porque dan muchos fallos. Hay muchos memes en internet de que siempre uno se equivoca con ellos y da igual el nivel de seniority que tenga en Excel o en Google Sheets, que siempre pasa. Vamos a coger aquí la cifra y la vamos a pegar. Daros cuenta que yo voy a señalar, me voy a ir a esta cifra y esto lo que va a hacer es eliminar los decimales. Si yo me voy aquí, los va a agrandar hasta el infinito. Justo aquí es lo que se puede ver, uno de los temas que habíamos dicho que por simpleza y por evitar errores es el mejor no tener muchos decimales. Volvemos a su estado natural y los dejamos así. Y ahí lo tenéis amigos, hemos recorrido una variedad de técnicas para redondear números en Google Sheets, es de redondear a número entero, a decimales, a redondeo personalizado, utilizar incluso los botones y utilizar diferentes fórmulas que nos permitirían que siempre tengamos los mismos estándares. Como veis las hojas de cálculo tienen diferentes grados de accionabilidad y bueno pues espero que este tutorial os haya sido útil y que os sintáis más seguros trabajando con números en Google Sheets. Si os gustó el vídeo no olvidéis darle a like, suscribirse para tener más contenido útil. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao, chao.